Atentos, porque a partir de este instante toca charlar de una casa nipona de los videojuegos que cumple 127 años, Nintendo. ¡It's me, Mario! ¡Saludos, frikipileros! Amigos, amigas y entes del espacio exterior. Mi nombre es Daniel Collado, y estos son las frikipils, pequeñas píldoras de subcultura en formato radiofónico. En los próximos 30 minutos rendiremos homenaje a una conocida casa videojueguil que acumula más de un siglo de historia a sus espaldas, Nintendo. Puede que muchos de vosotros seáis jugones y que tengáis en casa una Game Boy, una NES, una Super Nintendo, una Wii U... ¿Quién sabe? ¿Pero sabéis cómo comenzó esta empresa centenaria? Pues para ayudarme a relatar esta historia, la de la gigante nipona, tengo conmigo a un hombre capaz de pasarse el Super Mario sin saltar. Mi compañero Álvaro García. ¿Qué tal, Álvaro? Hola, Dandan. ¿Qué tal? Encantado de estar otra vez con vosotros. ¿Cómo te gustan a ti los temas retro, los videojuegos? Y si combinan retro y videojuegos, que vamos a hablar de una... Una marca que tiene 127 años. Sí, además que es que estima a esta compañía, la historia que tiene por detrás me parece súper interesante, me encanta. Ya no sólo a nivel de videojuegos, sino el cómo ha evolucionado y cómo ha cambiado, porque es una compañía camaleónica. Es verdad, es una compañía... Yo, precisamente, lo que quería contar en esta frikipil es... Obviamente, vamos a hablar un poquito de las consolas de Nintendo, claro está, pero hay una historia detrás de esta compañía, todo lo que ocurrió en su casi primer siglo de vida, que la gente lo desconoce. Y es lo que me gustaría que la gente descubriese, que los frikipileros descubriesen de verdad de dónde viene Nintendo. Álvaro, ¿cuál fue tu primera Nintendo? Si es que hubo una. Hubo, pero muy posterior a lo esperado, porque yo en mi casa éramos más de Sega. Ah, yo también, ¿eh? Tengo que decirlo. Bueno, yo he sido un chaquetero toda mi vida. Empecé con la NES, luego la Mega Drive, luego la PlayStation... Fui cogiendo un poco lo mejor de lo mejor. Yo he ido... La primera Nintendo que he podido tener en mi mano ha sido ya de Nintendo DS, para que te hagas una idea. O sea, que han pasado los años. Pero tú seguro que eras de los que visitaba a los vecinos para jugar a la NES. Sí, 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 porque encima, viendo el catálogo de los juegos que tenía en su época a la NES, pues imagínate, se me ponían los dientes largos y tirándome el pelo. Que no digan que no era una consola social. Pero sí, frikipileros, Álvaro, ya lo hemos dicho. Por increíble que parezca, Nintendo tiene su origen en 1889, siglo XIX. Y no, no vendían pequeños amiibos de Mario esculpidos en madera. Aún no tocaba, aún no tocaba. Aún no tocaba, tenían otro negocio. Al principio, la empresa se llamaba Nintendo Copai y era un pequeño negocio de Kyoto, creado por un pequeño japonés llamado Fusajiro Yamauchi, dedicado a crear una serie de cartas que se llamaban cartas Hanafuda. Estas cartas, Álvaro y yo lo hemos hablado muchas veces, eran como los naipes, ¿verdad Álvaro? Sí, era, además que, introduciendo el estilo que tenía en esa época Japón también, hay que tener en cuenta que era todo manual, era más artesanal. Pues sí, eran cartas similares a la baraja de naipes españolas, que se podían emplear además para jugar a muchos juegos diferentes, salvo el cinquillo quizá, ¿no? Pero tú has dicho una cosa muy importante, Álvaro, eran cartas hechas a mano en aquel entonces y precisamente por esto ganaron mucha popularidad en su momento. Pero yo te voy a hacer una pregunta ahí un poco a pillar, Álvaro, ¿tú sabes qué significa Nintendo? Esta tiene truco, ¿eh? Sí, además que antes sí que me lo sabía, ya no me acuerdo. Un día vamos a hacer una frikipil especial de de dónde vienen nombres como Nintendo, Lego, Pepsi... Nintendo, Nintendo, bueno, la leyenda urbana sugiere que viene obviamente del japonés Nintendou, ¿no? Que traducido así a lo bestia, se puede dividir en dos palabras. Una es nin, que significa confianza o confiar en algo o darle la confianza a algo, ¿no? Y la otra es una conjunción de Tendou, que en japonés es cielo, pero cielo en el sentido del más allá, ¿no? Donde vas cuando la palmas, básicamente. Así que Nintendo sería algo así como la suerte del cielo, la suerte celestial o déjale la suerte al cielo o algo así. Sí, siempre son un poco rebuscaditos con los nombres. Hombre, ya dijimos... Son muy espirituales. En un programa anterior, que también estaba Álvaro conmigo, que Atari, también una de las grandes de los videojuegos, significa, es el hakemate del ajedrez japonés, ¿no? Entonces, bueno, ya lo decimos. Nintendo, Nintendo Copay, comienza en 1889. Hay unas cuantas anécdotas relevantes ahí, pero permíteme que me la salte casi y saltemos hasta 1953, que es el momento en el que el nieto de Fusajiro, que era Hiroshi, Hiroshi Yamauchi, pues ha logrado llevar la empresa a ser la primera productora de cartas de plástico en Japón. O sea, Nintendo ya en ese momento, en el 53, dominaba la industria. Lo que ocurre es que, bueno, vamos a ver, Hiroshi Yamauchi, este hombre era una persona que le daba vueltas a las cosas una y otra vez, una y otra vez. Y en el 56 viaja a Estados Unidos y se empieza a replantear el negocio. ¿Por qué? Porque había quedado, precisamente en Estados Unidos, con el mayor fabricante de cartas de Norteamérica. Y cuando vio el tamaño de sus oficinas, dijo, uff, a esto le queda poco futuro, ¿eh? Si estos que son el mayor fabricante de cartas de todo Estados Unidos tienen unas oficinas tan birrias, es que se está yendo a pique. Le vio las orejas al lobo. Le vio las orejas al lobo, efectivamente. Así que, se da otro hito para Nintendo en 1959, que, ¿tú sabes qué tienen en común Disney y Nintendo, Álvaro? No sé decirlo ahora. ¿Cómo te las lanzo ahí? Sí, 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 me está dejando... Bueno, pues Nintendo, dicho en lenguaje llano, que para eso soy fuenlabreño, lo petó cuando logró, precisamente, a finales de los 50, un acuerdo para imprimir los personajes de Disney en sus cartas. Pero, ¿por qué es relevante esto? Pues, porque hasta entonces, las cartas todavía se veían como un instrumento para el juego, pero el juego, mal entendido, ¿sabes, Álvaro? Sí. El de las apuestas, los casinos, efectivamente. Entonces, estas primeras cartas de Nintendo, que tenían personajes Disney, pues, dulcificaron el producto, ¿no? Lo convirtieron en un inocente juego de mesa, que podían jugar los chavales, los niños. Entonces, Nintendo entra en una audiencia, en un público que es mucho más joven y, además, saca libros, libros que comercializa con juegos, más juegos, juegos novedosos, a los que se puede jugar también con sus cartas. Con esto, fíjate, en 1960 acaba de sacar esas cartas de Disney, esos libros, y Nintendo vende 600.000 barajas. O sea, una brutalidad de la época, en poco tiempo. Y con el éxito, además, pues, Nintendo sale a bolsa, hay nuevos inversores que le inyectan más dinero, y esto es uno de los puntos de giro de la empresa de Nintendo, tú ya lo has dicho antes. De un negocio familiar, artesanal, a ya un negocio ya orientado a un nivel de producción, a un público más amplio. Eso es, pero no solo eso. Tú antes has dicho también, Álvaro, que es una empresa muy innovadora. Y quizá aquí, con esta primera inyección brutal de dinero, es cuando Nintendo empieza a replantearse. Oye, aparte de las cartas, ¿a qué otros negocios podemos dedicarnos? Ideas que tuvieron, Álvaro. Una compañía de taxis. ¡Nintendo! ¡Taxis Nintendo! ¡Májínate! ¡Yuhuuu! ¡Qué peligro! Una cadena de hoteles, hoteles de corta estancia. Sí, nos entendemos. Los entendemos, ¿no? Nada que ver con el Luigi's Mansion, es más bien como para guarreritas. Una cadena de comida rápida, de arroz, obviamente, y hasta una empresa de aspiradoras. ¡Nintendo! Tocando todos los palos, a ver dónde sonaba la flauta. De hecho, la única que no he mencionado, y que fue la única opción que tuvo éxito, fue la de crear una empresa juguetera. Es verdad que estaban en el negocio de las cartas, pero ellos querían expandir ese negocio. Es decir, vamos a dedicarnos a crear otra serie de juguetes diferentes. Y esa fue la idea en cuestión, que llegó a buen puerto. Y aquí surge la figura de un personaje que es muy importante. Seguramente nadie ha oído hablar de él, obviamente. Pero fue una persona clave en la vida de Nintendo, que es un tipo llamado Gunpei Yokoi. Que este le dio la vuelta totalmente a Nintendo. De hecho, empieza de una manera un poco surrealista. Empieza de una manera totalmente surrealista. Este hombre era un ingeniero que había contratado a Nintendo en el 65 y 5 años después. Hiroshi Hanafuda, que era, hemos dicho, el nieto del creador de Nintendo, se estaba paseando por una de sus fábricas y se encuentra con este Yokoi, Gunpei Yokoi. Que estaba jugando con un brazo mecánico de creación propia. Tú imagínate. Tú vas andando por ahí y te encuentras uno con una mano robótica por ahí. Efectivamente, era el ingeniero friki de la fábrica que estaba ahí. Oye, pero es mi mente esta mano que hace muchas cosas, ¿no? Y entonces Hiroshi le picó a Yokoi, ¿no? Y le retó. Le retó y le dijo que a ver si era capaz de construir ese brazo como si fuese un juguete que pudiese venderse esas navidades de 1970. Y, ¿sabes qué? Pues... Que pegó un pelotazo. Pegó un pelotazo. Lo consiguió. Lo consiguió y le puso el mejor nombre del mundo a aquella mano. ¡La Ultramano! ¡La Ultrahand! Pensé que ibas a decir Power Glow. No, no. Power Glow. Spoilers. Spoilers. La Ultramano. La Ultramano. De hecho, Yokoi creó toda una serie de juguetes ultra. Y poco a poco fue creando este hombre, este mismo ingeniero, Yokoi, muchos otros juguetes muy lucrativos para Nintendo. Bueno, es que Yokoi creo hasta un testeador de amor. La máquina del amor. Imagínate. Hoy en día tú dices, bueno, es que el mercado japonés está copado por estos cacharros tan bizarros, ¿no? Este tipo de juguetes. Pero es que en aquel entonces, a principios de los 70, Nintendo era el único que los hacía y pudieron ponerles el precio que quisieron. Y los japoneses son muy de comprar chorradas, ¿tú lo sabes? Sí, sí, lo sé, lo sé. Entonces se forraron, efectivamente. Y en los 70, a finales de los 70, prácticamente ya, Nintendo pone sus ojos sobre una industria que estaba empezando a ser potente en aquel entonces. Álvaro y yo ya hablamos precisamente de la industria de los juegos en estos años 70, en la primera Frikipil, en la 1x01. Sí. Y te acuerdas, hablamos de una consola pionera que era la Magnavox Odyssey. Pues la Magnavox Odyssey, sus derechos, los derechos para su venta en Japón, los consiguió Nintendo. Así empezó a meterse dentro de esta industria. Y a trastear y a ver cómo se hace esto. Efectivamente, y a crear sus propios juegos para esta consola, para la Magnavox. De hecho, fue para Magnavox y más adelante creo que fue a Atari 2600, ¿no? Sí, porque Nintendo empieza a crear no solo para la Magnavox, sino también para los salones recreativos, los arcade. Y crea juegos como el Ever Race, que es... Bueno, este fue en el 75, uno que seguramente todos nuestros oyentes lo conocen, y seguramente tú también, obviamente, que es un tal Donkey Kong. Sí, claro. El primer Donkey Kong. Bueno, Donkey Kong fue el hijo pródigo de un tipo que es muy importante también para la industria de los videojuegos, una estrella del rock videojueguil como es Shigeru Miyamoto. Sí. Y efectivamente, como tú bien dices, Álvaro, este Donkey Kong salió para la Atari 2600, para la Intellivision y hasta para la Colecovisión. O sea, consolas de estas que estaban en el top top, efectivamente, en los 70. Estamos en un momento en el que sale el que considero que es el otro gran vicio de aquí, mi compañero Álvaro, que son las maquinitas. Sí, las Game & Watch. Efectivamente, las que los pros, los entendidos, conocen como Game & Watch, que eran las primeras portátiles de Nintendo, digamos. Pero al final, cansados de crear juegos para otras plataformas, Nintendo decide crear su propia consola. Y así es como nace la Famicom, que, dicho así, mucha gente no la conocerá, pero es lo que luego vendría a ser... La NES. La NES, o Famicom, salió por primera vez en el 83 y vendió medio millón de consolas en dos meses. Esto es una brutalidad. Sí, además que estamos hablando de una época... Siempre lo recuerdo, o sea, estamos hablando de una época que el servicio de distribución y todo eso era muy, muy limitado. No es como ahora que puedes conseguir lo que quieras en cualquier punto o directamente que lo traigan a casa. Efectivamente. Acuérdate que cuando hablábamos de otras consolas de los 70, en la primera Freaky Pill, decíamos que muchas consiguieron su éxito gracias a acuerdos con supermercados que las distribuían en exclusiva. Pero tuvo un problema. La primera Famicom sufrió problemas técnicos y tuvieron que retirar la consola del mercado. Nintendo trató de recuperarse creando una alianza precisamente con Atari, pero es que el 83 fue un año muy difícil para la industria de los videojuegos. Había saturación en el mercado de consolas, de títulos... Algunos títulos eran malísimos y al final esta alianza no pudo ser. Lo bueno fue que mientras otras empresas caían precisamente por esta crisis, Nintendo sobrevivió. Se mantuvo firme, lo poco que pudo, ¿no? Y se quitó... Y después salió muy fuerte. Claro, se quitó competencia de en medio. Tú ya sabes, esto suele ocurrir con todas las empresas en momentos de crisis. ¿En medio revuelto? Efectivamente. ¿Y qué ocurrió? Pues que dos años después, en el 85, volvieron a la carga con esta Famicom, pero a nivel mundial, ya con el diseño que todos conocemos y precisamente con el nombre de Nintendo Entertainment System, ponés. De hecho, esta consola de 8-bit de Nintendo, para que os hagáis una pequeña idea de lo que supuso en su momento, vendió alrededor de unos 60 millones de consolas a nivel mundial. El primer gran éxito de la NES fue Super Mario Bros., el cual que además se convirtió en el personaje ficticio más famoso de todos los tiempos. Este, al igual que Donkey Kong, casi no lo conocemos, ¿no? Casi nada, ¿no? Casi nada. Hay que tener en cuenta que NES en esos años definió varios conceptos estándar que había en la industria del videojuego, ¿vale? Tales como el diseño y como, por ejemplo, la política de negocios. Sí, por ejemplo, lo que hemos dicho antes. Teníamos el declive anterior que había tenido los videojuegos. Eso es, acababan de salir de una crisis y Nintendo, muy inteligentemente, limitó tanto el número de juegos que iba a producir como, bueno, como me decía Álvaro antes, la calidad de los mismos. Eso es, fuera de micrófono, menos juegos y más calidad. Hay que tener en cuenta además que en el momento de salida de NES hubo dos versiones, ¿vale? Una que era la versión japonesa y otra versión que era la occidental. La versión japonesa incluía un sistema de reconocimiento de voz y en la versión occidental apareció lo que es la primera pistola a luz que podía apuntar a los objetos en la pantalla de televisor. Todos recordaremos el juego del Duck Hunt. Efectivamente, que es el Los Patos, ¿no? La caza de patos. O el Wild Gunman, que era el juego de pistoleros al que jugaba Michael J. Fox en Regresos al Futuro 2. Hay que tener en cuenta también otros periféricos que salieron en esta época. Sí, Álvaro lo dice para dejarme, para darme pie a hablar del Power Glow. Sí, un súper periférico. El Power Glow fue una especie de, bueno, una especie no, un guante que tenía un mando de la NES o similar, enganchado al guante y fue muy famoso porque Nintendo generó una campaña brutal en la cual te vendía que con ese guante tú podías controlar los juegos, ¿no? Por ejemplo, jugar al Super Mario, en lugar de darle al pad, podías hacer que Super Mario saltase moviendo el guante arriba, abajo, un poco similar al concepto de la Wii de hoy en día. Es lo que te iba a decir, ¿no? ¿Suena? Sí, sí, es un poco el lunchuck de la Wii, ¿no? Pero es una anécdota que hay que relatar porque fue un fiasco. O sea, el Power Glow en realidad no... Al final tenías que usar el mando que venía ligado a él y hacer una serie de cosas. No era tan mágico en aquel entonces. Piensa que estamos en el 85, aún queda mucho camino por recorrer. Mucho camino por recorrer, pero esta es una cosa que muy poquita gente sabe. La primera consola que tuvo conexión a internet, conexión online, fue la NES, ¿no? Fue la NES. Desmiénteme esto, Álvaro. No, no te lo desmiento. Además, como siempre pasa con estas cosas, suelen quedarse en Japón y más en esta época que nos llegaba con cuentagotas. Claro. En Japón se lanzó un modem con el que podían un pequeño grupo de personas, no era a nivel tan masivo como es ahora hoy en día. Había un cierto número de juegos en el que 4 o 5 personas podían jugar en red. También hay que tener en cuenta que la red que teníamos en esos tiempos permitía pocos datos, textos, cosas muy limitadas. Lo justo, ¿no? Efectivamente. Pero creo que permitía hacer apuestas en los caballos. Sí, y además también te permitía ver la bolsa o cositas de ese estilo. Oye, pues no está mal. Lo que pasa es que no... Es un momento no próspero. Claro. Vale, y se quedó lo que es en Japón. La NES triunfó. Sí, la NES triunfó de una forma abrumadora y fue sobre todo por tener un precio muy económico, ¿vale? Y aparte, disponer un grupo de desarrolladores de videojuegos orientados a su consola, pero estamos en un nivel brutal. De hecho, iniciaron sagas que todos conocemos a día de hoy y que siguen saliendo nuevas entregas, tipo Mario Bros., Donkey Kong, The Legend of Zelda, Mega Man, Castlevania o Metroid. O sea... Legendarias. Legendarias. O sea, ya son franquicias directamente. Hay otra cosa que me gustaría destacar porque no ha ocurrido tanto con generaciones posteriores de otras consolas, pero la NES fue la primera consola que a nivel masivo surgieron... Ya no sé cómo llamarlas. Clónicas. Clónicas, sí, clónicas. Surgieron la Nimpondo, la NASA, consolas que estéticamente por fuera... La Terminator 2 ha llegado a ver. Terminator 2. Bueno, iba a decir que estéticamente eran similares a la NES, ¿no? Eran prácticamente idénticas, pero es que además venían con 200 juegos preinstalados, ¿no? En su memoria. Sí, 10%. Bueno, 10%, porque a lo mejor eran 10 juegos con cada uno de sus niveles, ¿no? Que podías entrar al nivel 5 del Super Mario directamente. Y luego, obviamente, aceptaban los juegos originales, los cartuchos originales de la NES. Esto yo no lo he visto luego a otros niveles. No, no, no. Además que fue el pelotazo. O sea, era ver una Nintendo en su momento y toda la gente quería verlo. No valía una Atari, no valía una Master System. Era la Nintendo. Era la NES. Yo esto, ¿sabes? Que nunca lo reconoceré en público, nunca más, solo en esta Freaky Peel, pero por culpa de la NES ha sido la única vez que yo he dejado de hacer los deberes porque me iba a casa de mi vecino a jugar sin pensarlo dos veces y, bueno, claro, me cayó una bronca. Y te ficharon. Y me ficharon. Había una cosa en la NES que no sé si recuerdas, yo no sé si llegó aquí, pero existía un cepo para padres para que no se pudieran poner los juegos de la... Sí, yo lo he llegado a ver aquí en España. ¿Le ha llegado a ver en España? Sí, sí, sí. Como el cepo de los coches. Qué majo los padres, ¿verdad? Bueno, pero Nintendo, además de una consola de lo que ahora llamamos sobremesa, también ha sido pionera en el mundo de las portátiles. ¿Portátiles? ¿Quién nos recuerda esa Game Boy que apareció en el 89? Creía que ibas a decir el ladrillo. Sí, el ladrillo. Sí, bueno, la versión fat. Sí, la versión. Después de todas las versiones que han salido de Game Boy. La versión fat, original. Exitazo. Exitazo pese a estar en inferioridad tecnológica con respecto a otras competidoras de la época como la Game Gear, ¿no? Que era la portátil de Sega con pantalla color, lo que pasa que utilizaba 6 u 8 pilas, triple A, gastaba muy rápidamente las baterías y al final la Game Boy... Era una portátil que no podías sacar de casa porque tenía que estar enchufada a la pared. Sí, es verdad. Demasiados requerimientos, ¿no? Sí. Pero tenía su luz, era retroiluminada, tal. Sin embargo, con todos esos beneficios tenía unas pegas que hicieron que la Game Boy triunfase. Bueno, pero triunfó de una manera abrumadora. Para que hagas una idea, 87 millones de consolas fueron las que se vendieron. Y no está hablando de juegos ni todo lo que viene detrás, claro. A ver, aparte de lo de la duración de las pilas, ¿vale? Que Game Boy era durado muchísimo más. Había que tomar en cuenta que tiene un extenso catálogo de juegos. Y una variedad aplastante. Cosa que sus competidoras eran solo con versiones de consolas mayores. Y cuatro o cinco cosas realmente... ¿Cómo se dice? La primicia que hay ahora, ¿no? La exclusividad. Después de sacar la Game Boy, con el tiempo sí que fueron empezando con lo que más adelante han seguido como rutina. Que es coger algo que tienes y mejorarlo. En el caso de la Game Boy pasó a salir la Game Boy Pocket. Me la pido, esta fue mi primera Game Boy. Que se veía un poquito mejor la pantalla, era igual que la Game Boy, más ligerita y demás. Además, la Game Boy Light, que creo que solo salió en Japón. Esta era retroiluminada. Retroiluminada, sí. Y ya mucho más adelante ya la Game Boy Color. Que esta permitía jugar a los juegos originales. Sí, sí. Tu juego que es un juego de los antiguos lo ponías y te lo ponías automáticamente en color. Efectivamente, era retrocompatible y además le generaba una limitada paleta de colores. Sí, un pantone de colores. Pero bueno, era genial jugar a juegos a los que habéis jugado. Bueno, iba a decir verde y negro, blanco y negro, toda la vida. Sí, verde, verde y negro, sí. Pues ahora poder jugar aunque sea con 4 o 5 colores, ¿no? Y luego tenía sus juegos propios, que tenían una paleta, bueno, no lo sé, a lo mejor de 60 colores, 100. Y bueno, como había conseguido éxito en las portátiles, Nintendo volvió a repetir éxito una vez más en una nueva generación de consolas de sobremesa. Fue la... El cerebro de la bestia. El cerebro de la bestia. Super Nintendo. Me encantaba. A ver, Super Famicom, conocida en Japón, y bueno, Super Nintendo para aquí, para todos nosotros. Fue una consola de 16 bits que tuvo un rotundo éxito, no solo debido al potencial que traía ella consigo, ¿vale? Sino también a los millones de seguidores con los que ya contaba de NES. Poco antes de salir Super Nintendo, hay que tener en cuenta que un poquito antes había salido la Mega Drive. ¿Qué hay de qué quiero decir con esto? Porque esto provocó una gran rivalidad entre las dos compañías que, sinceramente, no se ha vuelto a ver en lo que es el mercado electrónico. Sí, sobre todo campañas, ¿verdad? Sí, sí, se atacaban directamente las campañas de publicidad. Eso es, hoy en día tenemos la Xbox de Microsoft, tenemos la PlayStation de Sony, tenemos la Wii U de Nintendo, pero es verdad que en aquel entonces, sobre todo en Estados Unidos, donde la competencia desleal permite que unas empresas se metan con otras, como hemos visto muchas veces, entre Pepsi-Cola y Coca-Cola. Cuchillo-cuchillo, sí. Cuchillo, ¿no? Había una campaña que fue muy sonada entre Nintendo y Sega, donde Sega ponía a parir a Nintendo en múltiples anuncios de televisión y utilizaban aquel eslogan famoso de Nintendont, básicamente un juego de palabras para decir Sega hace lo que Nintendo no hace, Nintendú, Nintendont. Hay que tener en cuenta también que esa guerra nos vino genial, ¿vale? Porque la mayor parte de los grandes juegos, de las grandes obras maestras de los videojuegos ha salido durante esa época. La era de los 16 bits. Sí, sí, tanto de Sega como de Nintendo. ¿Nintendo en concreto qué tuvo en esta época? Bueno, para arrancar ya con el pack que venía del Street Fighter II, Super Mario World, que eran indispensables, te puedo decir Donkey Kong Country, Killer Instinct, Super Mario Kart, Star Force, Super Metroid, vamos, todos los que quieras. Me has dicho Killer Instinct y me ha venido a la cabeza, awesome combo. Sí, a mí me ha venido a la mente una cosita, que en la Nintendo, estábamos hablando antes de la pistola, pero con Super Nintendo, iban un poquito más sobrado que lo que tenía. Un bazooka, el Nintendo Scope. Nintendo Scope, qué grande era. Qué grandes seis juegos, ¿no? Pero ya está, ahí se quedó el catálogo, no hubo muchos más, es verdad. Al final la guerra la ganó Super Nintendo, ¿no? Pero vamos, por goleada además, porque vendieron directamente el doble de consolas que vendí Mega Drive. Y estamos hablando de unos 49, 50 millones de consolas. Madre mía, qué bestialidad. Y solo digo consolas, o sea, no me quiero imaginar juegos. De todas formas, hay que decir que hasta ahí, hasta ahí, ya no más. Nintendo había llegado al punto prácticamente álgido de su carrera de éxitos. Y a partir de ahí encadenó tres fracasos rotundos. Bueno, rotundos, tres fracasazos. Sonados, bastante sonados. El primero, este casi nadie lo conoce, Virtual Boy. Virtual Boy, ¿qué es ese trasto? Pues ese trasto salió en 95. Y lo que nos vendía era lo que eran los juegos en tres dimensiones. Basados en colores rojo y negro, ¿vale? Bastante irritantes para la vista y que te mareaban bastante. ¿Qué tuvo el principal inconveniente? Pues que tuvo muy poca repercusión en el medio de la época. Era difícil en esa época hacer simplemente capturas de los juegos para mostrarlos. Porque esto era como un casco, ¿verdad? Claro, esto es como una especie de casco con visera y conectado a un mando. No se podía conectar la televisión. La gente, lo que te digo, se mareaba. Y aparte que salieron unos 20 juegos, como mucho. Seguro que era incluso cara. Esto, no tenemos datos, pero no me puedo imaginar. Pero, ¿qué pasa? Nintendo tiene el don de cosas que a lo mejor no les ha salido bien en su momento reaprovecharlas. La recicla, ¿no? Sí, la tecnología que utilizaron con la Virtual Boy les sirvió más adelante para crear la Nintendo 3DS. Fíjate, bueno, oye, algo tenía que salir bien, ¿no? Segundo fracaso sonado, la Ultra 64. Bueno, permíteme que yo le llame Ultra. Sí, sí. Que no sé si esto viene de la ultramano de Gunpei Chokoi. A lo mejor fue un homenaje, ¿no? La Ultra 64, que se acabó conociendo finalmente. Bueno, se conocía como Proyecto... Uf, Proyecto Project Reality, creo que era. Y definitivamente se conoció como Nintendo 64. Nintendo 64. Esta salió en el 96. Y, sinceramente, el segundo fracaso fue bastante sonado. Debido a que se lanzó al mercado tarde y relativamente desfasada, ya que seguía utilizando cartuchos mientras el resto de su competencia estaba utilizando CDs. Es verdad que Nintendo siempre ha dicho que hace esto en pos de combatir la piratería. Porque sabía que, por ejemplo, las Playstations, que eran las consolas de 32 bits de la época. Fue muy conservador con estas. Claro, estamos hablando de que era una consola de 64 bits, pero la... La potencia ya que se empezaba a mover en esa época, ya está hablando de 700 megas, o sea... Podía darte cierto tipo de juegos en concreto, pero lo que estaba surgiendo en esa época, que había los Resident Evil o cositas de esas... Se la comieron. Vamos, salió Resident Evil 2, me parece, pero... No sé cómo lo hicieron, pero le hormoraron el cartucho. Pero, iba a decir que la línea de 64 sí que tuvo también una serie de juegos muy representativos. Hombre, estábamos hablando a todo lo que le guste los shooters, recordarán con cariño el GoldenEye 007. Ese juego en el que por fin se reconocía la cara poligonal de Pierce Brosnan. De Pierce Brosnan, ¿no? El Zelda Ocarina of Time, White Perfect Dark, Smart Bros... El Star Wars Podracer, tengo que decir, que nos echábamos unas timbas ahí a conducir vainas. Mario 64. Mario 64, obviamente. O sea, ya realmente eran polígonos. Bueno, cinco años después salí con la GameCube, que también es una consola que ha tenido... Vamos, yo solo conozco a una persona, mi vecina Cristina. Hola. Que tuvo la GameCube y poco uso le dio, ¿eh? Enseguida se hizo con una PlayStation 2, si no me equivoco, y la GameCube quedó, pues ahí, en el ostracismo, ¿no? Es que también tuvo que luchar en su momento con Xbox y PlayStation 2. Y luego otra cosa que tuvo la GameCube es que Nintendo seguía enfrentándose a esa piratería, ¿no? Y desarrolló juegos, ya no en cartuchos, pero sí en esos mini DVs, mini DVDs. Además que era un formato exclusivo de Nintendo. Efectivamente. Difícil de piratear, por supuesto. Imposible de piratear, pero eso fue en detrimento de la compañía. De hecho, Nintendo ha reconocido muchas veces que el éxito de su DS ha venido a raíz de que la gente piratea de forma clara los juegos. Y sí, es verdad, juegos no venden tantos porque la gente se los descarga, pero unidades de Nintendo DS, una brutalidad. Porque conozco a todas las que quieras. Y de ahí les viene dinero. De hecho, Nintendo, precisamente, estamos hablando de que la GameCube salió en el 2001. Y en el 2001, Nintendo tuvo otro estreno, que este sí fue un éxito. Volvió a su terreno, a las portátiles y volvió a reinventarse y a reinventar la Game Boy. Claro, ya se habían llevado unos cuantos palos con lo que son soporte de sobremesa. Y volvieron a uno que le tenían mucho cariño y que sabían cuidar muy bien. Que era lo que es la Game Boy Advance. Como la recuerdo yo. Me encanta esa consola. Yo tengo la azulita, la original. Pues eso, preciosa, horizontal, con juegos en 32 bits. Son una pasada. Yo, que he sido un pokémoniaco de toda la vida, que había jugado ya en la Game Boy original al rojo, al plata, saltar aquí a la generación del zafiro y demás. Poder ver esos juegos, un juego como Pokémon, con una paleta de colores impresionante. También salió esta, la que te quería comentar, porque tiene como curiosidad que es la portátil más pequeña del mundo. Vale, mide unos 10 centímetros por 5 centímetros. Esta es la micro. La Game Boy micro. Eso sí, si no te importa, no podés jugar a ninguno de los antiguos juegos de Game Boy, porque es que no entran. Ah, esta no era retrocompatible como la Advance. No, eran los cartuchacos, eran muy grandes. Es verdad, son casi... Bueno, más bien la consola era pequeña, casi como los cartuchos de la Game Boy original. Sí. Y no hemos comentado, a raíz de esto que decía yo, que la Game Boy Advance era horizontal. Con el tiempo sacaron una versión... La SP. Vertical, eso es, la SP. Más similar, digamos, al formato de Game Boy original, eso es. ¿Qué supuso esto? Al ver el potencial y cómo la gente se volvía a volcar con ellos, vamos, pues se calentaron los motores. Sí, siguieron con las portátiles, pero quisieron darle una vuelta de tuerca, ¿no? Claro, y lo dieron bien, porque realmente revolucionaron en el 2004 el mercado con lo que es la Nintendo DS. A ver, tenía reconocimiento de voz, tenía software de comunicación integrado para poder comunicarte con más gente. A ver, me acuerdo yo de jugar al Nintendogs y llamar a mi perro, ¡hey, hey! Y me reconocía. Y las siguientes consolas de las que vamos a hablar... Las siguientes consolas dijeron, pues ya que hemos revolucionado a la de portátiles, pues vamos a intentar revolucionar la de sobremesa. Y trajeron al mundo en el 2006 a la Wii. Por un lado, abrió el mercado de lo que es el juego social, que hoy se conoce y está tan extendido, y nos invitó a movernos delante de la pantalla para jugar a los juegos. Nada de estar sentado con el culo pegado, no, no. Jugar de pie al Zelda y pegando espadazos, eso fue una revolución en mi casa, Álvaro. Mucha gente ha llorado porque se ha quedado sin pantalla, televisión y demás, pero bueno. Sí, porque la gente no lee esa advertencia que dice, si vas a utilizar el nunchuck, ajústate la cinta a la muñeca. ¿Qué ha empezado a hacer ahora Nintendo? Pues lo que ha hecho es utilizar su típica mecánica de vamos a actualizarlo y vamos a hacerlo mejor. Sí, quizá ha entrado un poco, no voy a decir en una época de decadencia, pero sí en un freno en lo que es la innovación de la compañía. Sí, porque después de Wii, la siguiente que nos salió Nintendo fue Nintendo 3DS. En 2011, no es un salto llamativo y efectivamente un año después lo mismo pasó en el caso de las de sobremesa con la Wii U, que no es más que la evolución lógica y natural de la Wii, con más potencia y demás, un pad un poquito diferente, con una segunda pantalla, pero no han pegado un salto innovador. Estamos hablando de un cuarto fracaso. Pero bueno, Nintendo ya lo lleva diciendo mucho tiempo, hay mucho hype alrededor, dice que está a punto de desvelarnos, yo creo que este 2016, lo que será el siguiente paso en su evolución, en la evolución de los videojuegos, una nueva manera de jugar, una experiencia que no hemos conocido hasta ahora. A mí cuando me dicen eso ya sabe lo que me viene a la cabeza, ¿no? Power Glove. Bueno, ellos hablan de la Nintendo NX o Next, y no se sabe nada acerca de este proyecto. De hecho, mucha gente se quedó muy chafada en el último E3 porque no desvelaron de qué iba esto. Yo espero que de verdad cumplan y tengamos, pues como siempre, algo nuevo y que le dé la vuelta al mundo de los videojuegos que va haciendo falta, ¿no? Porque esta última generación de consolas, pues mucha gente se queja de que no aporta nada innovador. Todos damos gracias al cielo de que Nintendo no sea ahora mismo una cadena de hoteles para quedar con la novia o una cadena de taxis o una fábrica de aspiradoras. O arroceros. O arroceros. En todo caso, hasta aquí podemos leer. Yo, Álvaro, para proponer temas, opinar o ser nuestros amigos, chicos, frikipileros, estamos en facebook.com barra frikipils. Pero si queréis hacer algo más que escuchar el sensual sonido de nuestras voces, podéis vernos también en vídeo buscándonos en nuestro canal de YouTube. Yo creo que es momento de... Yo como soy un retro gamer, un valeo gamer, volvería otra vez a coger la NES, que la tengo ahí en el cajón. Y si quieres nos echamos unas partidicas, ¿qué te digo yo? Vamos tirando millas ya. A Super Mario, pero a la inversa. Yo es que soy tan bueno que me paso el Super Mario yendo hacia la izquierda. Y yo sin saltar, y tú sin saltar. En fin, muchas gracias Álvaro por pasarte por frikipils. Muchas gracias a ti. Y ahora os dejamos con la mejor música en Music On, aquí en FN Radio. ¡Gracias! ¡Gracias!